En el bosque seco tropical habitan numerosas especies, que hacen parte de la fauna característica de Colombia y de la región neotropical. El grupo de investigación en ecología animal de la Universidad del Valle, realiza cuatro expediciones a un entorno que se torna hostil debido al calor sofocante y las difíciles condiciones geográficas. Encontramos muchas más cosas de lo que realmente decía la información secundaria, entonces duplicamos y en algunos casos pasamos el doble de las expectativas. Aquí a primera vista, un bosque seco parece una gran acumulación de matorrales, pero realmente es un sistema que es bastante complejo. Este es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. En la actualidad solo queda un 2% del bosque seco tropical que un día hubo.